¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el primer preguntas y respuestas mostrando mi cara. Ayer no subí vídeo y es que aún, como podéis ver por la voz, aún estoy bastante fastidiado, pero bueno. Tenía que subir este preguntas y respuestas, así que nada amigos, empezamos. Martín, ¿cuál es tu youtuber favorito? Pues la verdad amigo es que no tengo un youtuber favorito, sino tengo varios. Por ejemplo, me gusta mucho el Rubius, me gustan algunos vídeos que sube, otros no tanto. With Me Too, Are Un Prey, ¿cuál más? Tiparraco Sea. Luego, por ejemplo, así, youtubers más o menos haciendo un poco como lo que hago yo. Pues me gusta bastante también Sassel, la verdad es que es un youtuber que me hace mucha gracia. Y esos serían mis youtubers favoritos. Tengo algunos más, pero bueno, para mí esos son los principales. Víctor, ¿qué prefieres? ¿Battlefield o Gears of War? Pues amigo, la verdad es que son géneros distintos, entonces es como elegir entre papá y mamá. Así que me quedo con los dos. Pero bueno, personalmente me gustan más los juegos de acción en tercera persona. Pero bueno, para mí los dos géneros me gustan bastante. Ángel, ¿cuál sería tu reacción al saber que Rockstar anuncia que no hará más GTAs? Pues hombre, pues mi reacción sería más o menos esta que voy a hacer. Cogería unas tijeras, por ejemplo, ¿vale? Estas cortan bastantes. Y entonces al saber que ya no van a hacer más GTAs, pues me cortaría las venas. ¡Boo! Es mentira, amigos. Si algún día le anuncian eso, pues me fastidiaría. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a la siguiente pregunta. Que es de Amo. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Hombre, esto la verdad es que es una pregunta bastante difícil, ¿vale? Porque es que, hombre, a lo largo de mi vida he jugado a videojuegos que me han marcado mucho. Pero así de la época más reciente podría decir que es de las sofás. Vale. Fox, ¿cuántas pajas te haces al mes? Pues, hombre, no las suelo contar, pero bastantes creo. Que va, en verdad no me las, no me las hago, me las hacen. ¡Boo! Vale. Luis, ¿cuál es tu género favorito de los videojuegos? Pues, hombre, mi género favorito de los videojuegos sería los juegos de acción en tercera persona. Ya sea como Uncharted o Gears of War. Vale, pasamos a la siguiente que es Joselito. Vale, quitamos esto. Joselito dice, ¿algún día dejaré de ser virgen? Pues, hombre, amigo, espero que por el bien tuyo sí. ¡Boo! Si no, Jesucristo te llevará contigo. Martín, ¿qué esperas en un futuro de YouTube? Hombre, pues la verdad que lo que espero es ganar mucha más pasta para poder al fin cumplir mi sueño. Que es, como todos sabréis ya, tener un barco lleno de putas. ¡Boo! Pasamos a la siguiente pregunta. Alejo, ¿juegas al Overwatch? He jugado, ¿vale? Pero es un juego que es súper adictivo. Entonces, con estos juegos, ¿qué pasa? Que tienes que dedicarle muchas horas y prefiero no engancharme a estos tipos de juegos que lo que te lleva es, como lo que digo, que dedicar muchas horas, mucho tiempo del que tienes a un solo videojuego. Entonces, prefiero jugar a otros videojuegos que no te sea... Vamos, que no te has que dedicarle tanto tiempo. Pero bueno, considero que es un juegazo. Jeremías, ¿me recomiendas comprar el Resident Evil 7? Pues amigo, si te gustan los juegos de terror, ya sea recordando los primeros Resident Evil, sí. Si esperas un juego como Resident Evil 5 o el 6, de ese estilo, entonces no te lo recomiendo, amigo. Santiago, ¿qué opinas de los videojuegos de Lego? A ver... Opino que son videojuegos que están hechos para, sobre todo, para gente... Bueno, para niños, podría decir, ¿vale? Pero yo he jugado a algunos juegos de Lego y la verdad es que entretienen bastante, la verdad. Uno de ellos que jugué fue el... Si no recuerdo mal, el Lego Vengadores. Y la verdad es que es un juego súper básico, ¿vale? Pero no sé, me entretiene bastante. Así que creo que es para ser un juego que está ambientado para niños. Son juegos entretenidos, la verdad. Brian, ¿cuántos días a la semana vas al gym y cuántas horas dedicas? Pues a ver, intento ir de lunes a viernes y más o menos me puedo tirar en el gimnasio alrededor de dos horas, más o menos. Rodrigo, ¿verás Dragon Ball Super ahora cuando salga en España? ¿Qué pasa con esto? La verdad es que sí, tenía ganas de que Dragon Ball Super por fin saliese en España y viese doblado al español. Pero claro, como desde un principio lo he estado viendo en su versión original japonés con sus títulos en castellano. Pues entonces, claro, ya voy por el capítulo 70 y algo. Entonces volver ahora, tener que ver otra vez el inicio de Dragon Ball Super desde los primeros capítulos hasta... No sé, se me haría un coñazo la verdad. Así que prefiero verlo en su versión original con subtítulos en español. La verdad es que me da igual. De hecho, prefiero verlo con las voces original. Benja, ¿crees que llegarás al millón de suscriptores o a los 100.000 suscriptores algún día? Pues amigo, el millón de suscriptores la verdad es que lo veo demasiado lejos, no lo veo. ¿A los 100.000 suscriptores? Pues me imagino que sí, en unos añitos espero que ya seamos 100.000 suscriptores. Pero la verdad es que no tengo ninguna meta. O sea, esto de YouTube me lo tomo como un hobby. Que la verdad es que me gusta. O sea, lo hago por hobby, no lo hago ni por dinero ni por nada. O sea, me gusta hacer esto porque amo los videojuegos. Me gusta también, vamos, el rollo que tengo con mis suscriptores, los comentarios que me ponéis. Aunque últimamente no estoy respondiendo a muchos comentarios. Sobre todo porque estoy y me encuentro mal y la verdad es que no tengo ganas para mucho. Pero siempre intento responder los comentarios y aunque no los responda siempre los leo. Entonces, no sé, me gusta mucho esta pequeña familia que hemos creado y amantes de los videojuegos. Y la verdad es que, hombre, me gustaría llegar a los 100.000 suscriptores. Pero bueno, que no tengo ninguna meta la verdad. Facundo, ¿qué consola recomiendas comprar sin contar los juegos exclusivos? ¿PS4 Pro o Xbox One Slim? Hombre, pues a ver, si no cuentan los juegos exclusivos, lógicamente en este caso me compraría la PS4 Pro. Más que nada porque es la consola más potente que hay ahora mismo. Entonces, creo que en PS4 Pro podrás disfrutar de la mejor experiencia, con mejores gráficos de los juegos multiplataforma. Otra cosa sería si me hubieses preguntado qué juegos exclusivos a la hora de comprar una consola. Pues eso ya sería, depende de para gustos. Hay gente que le gusta más los juegos exclusivos de Sony y hay gente que le gusta más los juegos exclusivos de Microsoft. Vale. Roel, ¿qué videojuego esperas más para este año 2017? Pues el videojuego que más espero para este año, y espero que salga, es God of War 4. Es una saga que me encanta. La verdad es que casi todos los God of War, menos el último, el... Menos el God of War Ascension, que la verdad es que me gustó, pero para mí es el más flojo que ha salido con diferencia. Pero este God of War 4 creo que va a ser, bah, una auténtica obra maestra, gráficamente va a ser brutal. Y creo que la historia nos va a sorprender para bien. Gastón, ¿Project Scorpio será el inicio de una nueva generación de consolas? Pues no, amigo. Project Scorpio se podría decir que es como PS4 Pro. Bueno, será más potente, pero no va a marcar un inicio de una nueva generación de consolas. Te pongo el caso, como digo, de PS4 Pro. Ha salido PS4 Pro, pero no ha marcado una nueva generación de consolas. Todos los juegos que salgan en PS4 van a salir en PS4 Pro, y con Project Scorpio va a pasar más o menos lo mismo. Aunque, o sea, van a salir todos los juegos, ¿vale? De Xbox One, o sea, los juegos que salgan, se podrán jugar tanto en Xbox One como en Project Scorpio. Aunque tengo entendido por unas palabras que dijo el Phil Spencer, ¿vale? Que ellos daban la carta de libertad de que si alguna compañía multiplataforma quisiese hacer un juego exclusivo para Project Scorpio, lo podría hacer. Pero la verdad es que dudo mucho que lo hagan, porque todas las compañías lo que quieren es sacar cuanto mayor beneficio económico, mejor. Entonces, yo creo que, ¿para qué van a sacar un juego exclusivo para Project Scorpio? Eso podría pasar al igual si vendiese un montón de consolas. Pero en un principio, o sobre todo al inicio de su salida, eso no va a pasar, porque las compañías lo que quieren es ganar pasta. Entonces lo sacarán tanto para Xbox One como para Project Scorpio. Pasamos a la siguiente pregunta que es de Gustavo. ¿Cuántas veces tienes sexo al año? Pues, amigo, esto te lo voy a responder muy fácil. Si un año tiene 365 días, yo tengo sexo 366 días. ¡Boo! Pasamos a la siguiente pregunta que es de Joel. ¿Qué juego esperas más? ¿Horizon Zero Dawn o el nuevo Zelda? Lo tengo muy fácil, el nuevo Zelda. El Horizon Zero Dawn la verdad es que tiene bastante buena pinta, pero la saga Zelda es una de mis sagas favoritas. Y Horizon Zero Dawn es una nueva IP, que vale que sí, que tiene muy buena pinta, pero hoy por hoy prefiero, o sea, deseo y espero más el nuevo Zelda antes que el Horizon Zero Dawn. Aunque, como digo, el Horizon Zero Dawn tiene una pinta alucinante y es un juego que seguramente me lo piense comprar. Pasamos a la siguiente pregunta. Gerson, ¿qué piensas del nuevo Zelda World 4? Pues, amigo, pienso que el nuevo Zelda World 4, como he dicho antes, es que va a ser un auténtico pepino, va a ser un juegazo, va a ser una obra maestra. Va a tocar gráficamente, seguramente va a tocar el techo de PS4. Espero también que en PS4 Pro, me imagino que lucirá mucho mejor y que va a ser para mí uno de los mejores juegos de esta generación, sin duda. Porque los Gozo War casi siempre han sido juegazos. Tanto el Gozo War 1, el Gozo War 2 en PS2 fue una atlética maravilla y el Gozo War 3 para mí también fue un auténtico juegazo y una obra maestra. Pasamos a la siguiente pregunta y es de Carmen, ¿dejarías de subir vídeos a YouTube si no tienes muchas visitas? Como he dicho antes, para mí lo de YouTube es un hobby, ¿vale? Entonces, claro, me da igual el tema de las visitas o no. A ver, lógicamente, prefiero tener muchos más suscriptores y prefiero que mis vídeos se vean más. Pero bueno, realmente me es indiferente. Aunque cuando empecé en YouTube, o sea, los primeros vídeos, me acuerdo que no tenía suscriptores. Nadie me comentaba los vídeos. Luego tenía muy pocas visitas. Entonces, con esto, quiero decir que realmente me da igual el tema de las visitas. Yo esto lo hago por hobby y para pasármelo bien. Entonces, claro, me es indiferente. Y jamás dejaré de subir vídeos porque tenga menos visitas o tuviese menos suscriptores. Esto lo tengo como un hobby. Y como me gusta, pues seguiré subiendo vídeos. Pasamos a la siguiente pregunta que es de David. ¿Cuál es tu juego favorito de Naughty Dog? La verdad es que Naughty Dog, ya lo he dicho muchas veces, tanto Naughty Dog como Rockstar son mis compañías favoritas de los videojuegos. En este caso, hablando de Naughty Dog, para mí, mira que tiene grandes sagas y grandes juegazos como Crash Bandicoot, Jack and Duster, Uncharted. Pero para mí, el mejor juego que han hecho, sin duda, es The Last of Us. Es una atlética obra maestra y para mí, uno de los mejores videojuegos que he jugado en mi vida. Entonces, para mí, ese es mi juego favorito de Naughty Dog. Pasamos a Claudio. ¿Qué prefieres? ¿GTA 6 o The Last of Us 2? Hombre, prefiero los dos. Es como he dicho antes. ¿Qué prefieres? ¿Papá, mamá? ¿GTA 6 va a ser increíble? Y The Last of Us 2 va a ser una atlética obra maestra. Y respondiendo, como antes, a la pregunta anterior, estamos hablando de mis compañías favoritas. Rockstar y Naughty Dog. O sea, los dos serán dos juegazos y dos obras maestras que marcarán la diferencia en esta generación. Pasamos a Carlos. ¿Qué prefieres? ¿Infinity Warfare o Battlefield 1? Esto, vamos, cualquier amante a los shooters, cada cual tiene sus gustos, ¿vale? Y cada cual puede preferir el Infinity Warfare o el Battlefield 1. Pero este año, vamos, Battlefield 1 le pegan mil vueltas al Call of Duty Infinity Warfare, vamos, pero de calle, en serio. Pero respeto si a alguien le gusta más el Infinity Warfare. Para gustos, los colores. Pasamos a la siguiente pregunta, y es de Jean. ¿Qué te parece el For Honor? Pues la verdad es que es un juego que personalmente no me llama mucho la atención, ¿vale? Prefiero gastarme el dinero, por ejemplo, en el Horizon Zero Dawn, que va a salir dentro de nada, ahora en marzo. O también prefiero gastarme el dinero en el CELLA. Entonces el For Honor este, la verdad es que, no sé, a mí personalmente no me llama mucho la atención. Pero bueno, también pienso que no será un mal juego, pero bueno, a mí no me llama la atención. Y la última pregunta. Emiliano, ¿vas a ir al E3 de este año? Como amante de los videojuegos, siempre me gusta ir a las ferias de videojuegos. Aquí en España he ido varias veces a Madrid, ¿vale? Que hacen ferias de videojuegos. Esta última creo que la hicieron en Barcelona, que no pude ir. Y al E3 es un sueño que tengo, ¿vale? Como amante de los videojuegos, ¿a quién no le gustaría ir al E3, a la feria de videojuegos más grande del mundo? Hostia, eso tiene que ser una auténtica pasada. Así que sí que me gustaría ir. Este año lo dudo mucho que pueda ir, la verdad. Pero, ¡buah! O sea, espero cumplir mi sueño de ir algún día al E3. Porque eso, como amante de los videojuegos, ¡buah! Hay que vivirlo, en serio. Estar ahí en la feria. Vosotros imaginaros. Vosotros que sois como yo, que os gustan los videojuegos. Imaginaros estar ahí. Me daría igual, ¿eh? Estar en el evento de Microsoft como el de Sony. Normalmente Nintendo va por libre, ¿vale? Entonces, claro, imaginaros estar ahí, por ejemplo. Y estar ahí en la feria cuando anuncian los títulos. Y yo qué sé, imaginar tal. Que estás esperando el God of War 4. Estás ahí sentado, tal. Y de repente te ves en la pantalla, en directo. ¡God of War 4, tal! Y te muestran ahí un gameplay, tal. Y empiezas ahí a chillar, ahí como un puto loco de la emoción y todo eso. Eso tiene que ser una auténtica pasada, la verdad. O luego pongo el caso de Microsoft. Yo qué sé, imaginaros que estás ahí también. Y anuncian un nuevo Halo o uno God of War en directo. Y tú ahí, ¡oh, venga! Y ando ahí como un puto loco, flipando ahí en colores. Eso, la verdad es que yo creo que como amante de los videojuegos, y me imagino que vosotros también, os gustaría ir algún día al E3. Porque eso tiene que ser una experiencia increíble, en serio. Luego, yo qué sé, estar ahí, vivir todo el hype con toda la gente. De, ¡buah, en serio, eso! La verdad es que, ya te digo, desde ya hace muchos años, tengo en mente el hecho de poder ir algún día al E3. Porque, es como he comentado, he ido a ferias, por ejemplo, en Madrid. Aunque es distinto, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando he ido a Madrid, ¿vale? O sea, hay stands con las consolas, con los videojuegos, y puedes jugar y todo eso, ¿vale? Y yo qué sé, y está guay. Y juegas a juegos que aún han salido en el mercado. Pero el E3 es otro nivel, en serio. Ahí, esa es la conferencia de Sony y de Microsoft. Te empiezan a anunciar ahí los juegazos. Tú estás ahí con todo el hype ahí, esperando a ver lo que anuncia. Porque, claro, no sabes... A ver, te puedes hacer una idea de lo que van a anunciar, pero casi siempre te llevas ahí la sorpresa. Y yo qué sé, imagínate que estás esperando ahí mucho, mucho un videojuego tal, y te lo enseñan ahí, y tú estás ahí, o sea, en directo tal, guay. Eso tiene que ser una emoción increíble, en serio. Que anuncien ahí el juego que estás esperando. Y tú estás ahí, guay, por fin, lo han anunciado tal. Y si te muestran ya hay un gameplay ahí, guay, y empiezas ahí a fripar, en serio. Eso tiene que ser la puta hostia, en serio. El E3, en serio. Y como digo, pues nada, espero algún día poder cumplir mi sueño de estar ahí en el E3 de Los Ángeles, porque eso la verdad es que... Buah, es una antética pasada. La verdad es que, por ejemplo, cuando veo a youtubers grandes, ¿vale? Que están ahí, la verdad es que me dan envidia, pero envidia sana, ¿vale? No de guay, tal, no sé qué. O sea, porque pienso, guay, imagínate que estuviese yo ahí, viendo ahí todas las novedades, todo eso. Eso creo que es una antética pasada. Y todos los amantes de los videojuegos deberían de poder, una vez en su vida, aunque fuese, asistir a la feria más grande de los videojuegos, el E3. Y bueno, amigos, hasta aquí el primer preguntas y respuestas mostrando mi cara. Madre mía, en serio. Me acuerdo cuando ponía ahí las dos consolas y la máscara, tal. Buah, espero que os haya gustado. Y lo siento si no ha salido alguna pregunta, pero es que, como comprenderéis, no pudo poner ahí todas las preguntas, porque si no, vamos, el video se haría súper largo. Si os ha gustado el preguntas y respuestas, como digo siempre, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga, chicos, un fuerte abrazo. Adiós. ¡Queremos ir al E3! Venga, chicos, adiós.